Barofio fue un actor de reparto argentino de la época dorada cinematográfica. Actuó en más de 30 películas en destacados roles, junto a famosos de la talla de Amelita Vargas, Alfredo Barbieri, Lolita Torres, Ricardo Passano, Tono Andreu, Gogo Andreu, Alfonso Pisano, Mario Amaya, Alejandro Maximino, Mercedes Carreras y Susana Canales. Entre muchos otros, en 1949 se destacó tanto como actor como guionista en el filme Imitaciones Peligrosas, estelarizada por Tito Martínez del Vox, Carlos Castro y Chela Cordero. También trabajó en la gráfica, precisamente en la redacción de revistas como Cascabel.